Hola, buenas tardes, yo soy Paulina Castro y estoy con mis amigos Distinguidos de la Baja El día de hoy estamos llevando a cabo una grabación en vivo desde el arma Esperemos si les guste amigos Vamos con la canción A Cada Rato A Cada Rato Miro Tu Retrato A Cada Rato Estoy Pensando En Ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Palpitan emociones aquí dentro de mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo o estoy llorando Y aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti A Cada Rato Pienso En Tu Cariño Y como un niño te busco a ti A Cada Rato Miro Tu Retrato No cabe duda, tú estás en mí Ay, 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 chiquitito Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se transformó Mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo o estoy llorando Y aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti A Cada Rato Pienso En Tu Cariño Y como un niño te busco a ti A Cada Rato Miro Tu Retrato No cabe duda, tú estás en mí 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 Gracias.